En Radio Voz, les presentamos Esto es para ti, mamita Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Baila con la típica Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, ven dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, ven dime que sí ¡Baila la cumbia! ¡Hasta las seis de la mañana! Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de colegiala, colegiala, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, ven dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, ven dime que sí Colegiála, colegiála, colegiála linda Colegiála, colegiála no seas tan copeta Colegiála de ti, de ti Colegiála, colegiála, colegiála linda Colegiála, colegiála no seas tan copeta Colegiála, me tí, de ti Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Qué linda es vivir la vida así Te necesitas de mí, te necesitas de mí Y amarte con frenesí Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Qué linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mí Y amarte con frenesí Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Vuelve al festival de cumbia Pedacito de mi vida, ay amor 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 Eres una niña pomposa, cual mariposa en su jardín Eres un pétalo de rosa, delicada como el jazmín Divina, que rica, chiquita, bella, belluda, belludita Amable, bonita y caderona, bella, belluda, belludita Hojasos, negros y cheverona, bella, belluda, belludita Divina, que rica, chiquita, bella, belluda, belludita Y Ana María, y Listaidú, belludita Eres por Dios la más bonita, que ha nacido en este país Bella, belluda, belludita, yo solo vivo para ti Divina, que rica, chiquita, bella, belluda, belludita Es admirada y orgullosa, bella, belluda, belludita Amable, bonita y caderona, bella, belluda, belludita De hojasos, negros y cheverona, bella, belluda, belludita Divina, que rica, chiquita, bella, belluda, belludita Bella, belluda, belludita Amable, bonita y caderona, bella, belluda, belludita 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 Por su parte, compa, estoy tomando Hoy, yo voy a tomar, para olvidar, un desengaño La mujer que amé, con toda mi alma, ahí se me fue Es por eso que voy a tomar, para calmar mi corazón que sufre por ella Es por eso que voy a tomar, para calmar mi corazón que sufre de amor Oiga, mozo, tráiganos más, y más y más que quiero tomar Oiga, mozo, tráiganos más, y más y más que quiero tomar Oiga, mozo, tráiganos más, y más y más que quiero tomar Oiga, mozo, tráiganos más, y más y más que quiero tomar Oiga, mozo, tráiganos más, y más que quiero tomar Hoy, yo voy a tomar, para olvidar, un desengaño La mujer que amé, con toda mi alma, ahí se me fue Es por eso que voy a tomar, para calmar mi corazón que sufre por ella Es por eso que voy a tomar, para calmar mi corazón que sufre de amor De amor, de amor Oiga, mozo, tráiganos más, y más y más que quiero tomar Oiga, mozo, tráiganos más, y más y más que quiero tomar Oiga, mozo, tráiganos más, y más y más que quiero tomar Oiga, mozo, tráiganos más, y más y más que quiero tomar Oiganoso, tráiganos más, y más y más que quiero tomar Oiganoso, tráiganos más, y más y más que quiero tomar Para ti, mala mujer Oiganoso, tráiganos más, y más y más que quiero tomar Oiganoso, tráiganos más, y más y más que quiero tomar ¡Wip, wip! ¡Wip, wip! ¡Wip, wip! Yo soy el niño a quien buscaba, mi madre santa que por mí lloraba Ella pensaba, le sucesó algo y me arrastraba, le pedí a mi guarda Y el que estaba allá, la pista de la cumbia, cantando un fumón Bailando y tocando, ahora que aprendí, el ritmo con la tumba Me dicen así, el niño y la cumbia ¡Wip, wip! ¡Wip, wip! ¡Wip, wip! Mucha alegría, llora mi madre, porque regreso a su corazón Tengo a mi madre, un dinerito, besos y caricia, seña me bañaba Este estaba allá, la pista de la cumbia, cantando un fumón Bailando y tocando, ahora que aprendí, el ritmo con la tumba Me dicen así, el niño y la cumbia ¡Wip, wip! ¡Wip, wip! ¡Wip, wip! Mucha alegría, llora mi madre, porque regreso a su corazón Tengo a mi madre, un dinerito, besos y caricia, seña me bañaba Este estaba allá, la pista de la cumbia, cantando un fumón Bailando y tocando, ahora que aprendí, el ritmo con la tumba Me dicen así, el niño y la cumbia Mucha alegría, llora mi madre, porque regreso a su corazón Tengo a mi madre, un dinerito, besos y caricia, seña me bañaba Este estaba allá, la pista de la cumbia, cantando un fumón Bailando y tocando, ahora que aprendí, el ritmo con la tumba Me dicen así, el niño y la cumbia Este estaba allá, la pista de la cumbia, cantando un fumón En Radio Voz, les presentamos ¡Cumbia! ¡Sobroso! Todas las noches sueño contigo, casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor Todas las noches sueño contigo, casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor Acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor Acércate, dame tu amor Acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor Acércate, dame tu amor Todas las noches sueño contigo, casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor Casi medio loco estoy por tu amor Acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos, acércate, quiero tu amor Acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor Acércate, dame tu amor Acércate, dame tu amor Muñeca Muñeca, porque eres tan esquiva, muñeca, muñeca Porque es que te portas así, muñeca Porque eres tan esquiva, muñeca, muñeca Porque es que te portas así, esquiva, 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 esquiva Ayer me dijiste que mañana, mañana, que pasado, que pasado Y así se va toda la semana Y yo, esperando, esperando No sé por qué, tú te portas así, esquiva Porque, porque, tú te portas así, esquiva No sé por qué, tú te portas así, esquiva Porque, porque, tú te portas así, esquiva Esquiva, 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 esquiva Muñeca Esquiva, 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 esquiva Si el mes pasa y no te decides, presiento que será mi desengaño Entonces mi alma se tornará en llanto y tú pagarás por lo que finges No sé por qué tú te portas en esquiva Esquiva, 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 esquiva Dime por qué tú te portas en esquiva Esquiva, 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 esquiva Cuando en las calles siempre te veo linda enfermera Toda de blanco, siento que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Ángel que pidas, vidas y amores Sabes que tú eres la flor que quiero Siento que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Júrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Júrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Rígala las penas del corazón Rígala las penas del corazón Ay Cumbia sabrosa Recuestas Cuando en las calles Siempre te veo Siempre te veo linda enfermera Toda de blanco, siento que mi vida Se va enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Ángel que pidas, vidas y amores Sabes que tú eres la flor que quiero Siento que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Música Un beso tuyo, no sé qué hacer Música Oye chiquilla, ay no seas así Oye chiquilla, no te mandes así ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que le hablaste de mí a tu papá? Pregúntale primero si me puedes mantener Pregúntale primero si me puedes mantener Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Esto es para mi pueblo latino ¿Cómo es eso? Oye chiquilla, ay no seas así Oye chiquilla, no te mandes así ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que le hablaste de mí a tu papá? Pregúntale primero si me puedes mantener Pregúntale primero si me puedes mantener Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Música Mira yo quisiera ya no verte llorar, yo quisiera decirte que todo está igual Sería mentirte, sería engañar y a tu corazón lastimar de verdad Lo nuestro fue tan bello tal como es el amor, pero algo muy dentro nos falló Nada de mentiras, nada de engaños, no trata de entender la situación Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra, se va Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra, se va Música Mira yo quisiera ya no verte llorar, yo quisiera decirte que todo está igual Sería mentirte, sería engañar y a tu corazón lastimar de verdad Lo nuestro fue tan bello tal como es el amor, pero algo muy dentro nos falló Nada de mentiras, nada de mentiras, nada de engaños, solo trata de entender la situación Perdóname, 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 en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra, se va Perdóname, 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 perd En Radio Voz les presentamos Música Ojito mentiroso no me mires Tu mirada tierna me enloquece Ese tu mirada se parece Al radiante sol que amanece Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos ¡Cumbia hasta el lunes! Música Pero tu mentira es la noche Oscuridad llena de reproche Ojito mentiroso no me mires Tu mirada tierna me enloquece Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacito Ojito mentiroso no me mires Tu mirada tierna me enloquece Ese tu mirar se parece Al radiante sol que amanece Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacito Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Ay, el niño salió a la calle y se encontró una medallita El niño salió a la calle y se encontró una medallita Que representa la imagen de la Virgen María Preciosa virgencita Y el niño se presina y el niño se presina y besa su medallita Que representa la imagen de la Virgen María Preciosa virgencita Y el niño se presina y besa su medallita Ay, el niño salió a la calle y se encontró una medallita Música El niño contento regresa a su casa Alegre y sonriente Le dice a su mamita Mami, mira lo que me encontré 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 Música ¡Gracias! 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 ¡Ay! El niño se fue pa' misa y se llevó su medallita Se arrodilló el niño y al padre le dijo llegó y se metió la manito al bolsillo padre, mire lo que me encontré mire lo que me encontré Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré ¡Gracias! Allá por mi tierra hay un caminante Que trae de la sierra café y muy fragante Si los cafetales murieron sus manos No tiene pesares, es muy colombiano Ese cafetero no tiene dinero Ese cafetero va por el sendero ¡Gracias! Allá por mi tierra hay un caminante Que trae de la sierra café y muy fragante Si los cafetales murieron sus manos No tiene pesares, es muy colombiano Ese cafetero no tiene dinero Ese cafetero va por el sendero ¡Gracias! 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 Es el cafetero, no tiene dinero Es el cafetero, va por el sendero Es el cafetero, no tiene dinero Es el cafetero, va por el sendero ¡Cumbia, Cumbia! ¡Acapulco! ¡Esta es tu cumbia! ¡Acapulco! Se oye en la lejanía Tambor Se oye esta voz de cumbia Cumbia Parece cumbia mía Mía La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor Porque se oye el tindum de tu corazón Y el mío porque yo se une Cuando canta, cuando está contento, cuando tiene frío La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor ¡Cumbia, Cumbia, Mexicana! ¡Economia con mucho sabor! ¡Venezuela! ¡Venezuela! ¡Economia! ¡Venezuela! Cuando la brisa sopla, siento que el tambor va cerquita, cumbia La cumbia del amor, la cumbia del amor Porque se oye el tindum de tu corazón y el mío porque yo se une Cuando canta, cuando tan contento y cuando tiene frío La cumbia del amor, la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor En Radio Voz, les presentamos Pobrecitos mis seres queridos, cuánto los quiero Tú vives tan rodeada de pobreza No tengas pena, no tengas vergüenza Que es muy triste y muy dura esta vida Y deja a los demás y ponte a luchar También soy pobre y soy pobre como tú Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré Y un destino cruel, mi vida detener Sé que solo así, luchando triunfaré Sé que solo así, luchando triunfaré Tú vives tan rodeada de pobreza No tengas pena, no tengas vergüenza Que es muy triste y muy dura esta vida Y deja a los demás y ponte a luchar También soy pobre y soy pobre como tú Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré Y un destino cruel, mi vida detener Sé que solo así, luchando triunfaré Sé que solo así, luchando triunfaré Dios mío, qué vida tan dura para esta pobreza Sé que solo así, luchando triunfaré Sólo así, luchando triunfaré O pese a morir Cosление... Merda! Carmenza, muchacha bonita, morena cristiana de la madre patria Observa en tu tierra España el garbo y salero que tiene tu andar Te quiero Carmenza bonita, te quiero Carmenza del alma La mora que hay en tu boquita quisiera Carmenza poder saborear Ay, si te comparan con los linteros ni el mismo cielo te enojaría Ay, si me preguntan que tú me has dado seguro yo les respondería Que tus ojos me han embruzado, que tus caminos me caminos Que te sueño mucho Carmenza, que tú eres la dueña de mi corazón Por ti yo daría la vida, por ti mujer de mi ilusión Y solo espero que te llegue el día que sea novia mía, que sea tu pasión Quiero de ti, tu boquita encarnada, tu precioso cabello, tu cuerpo tan bello Quiero yo decir, te quiero Carmenza bonita, te quiero Carmenza del alma Por ti he perdido la calma muchacha española de mi corazón ¡Arza, Carmenza! ¡Arza, Carmenza! Ay, si te comparan con los linteros ni el mismo cielo te enojaría Ay, si me preguntan que tú me has dado seguro yo les respondería Que tus ojos me han embruzado, que tus caminos me caminos Que te sueño mucho Carmenza, que tú eres la dueña de mi corazón Por ti yo daría la vida, por ti mujer de mi ilusión Y solo espero que te llegue el día que sea novia mía, que sea tu pasión Quiero de ti, tu boquita encarnada, tu precioso cabello, tu cuerpo tan bello Quiero yo decir, te quiero Carmenza bonita, te quiero Carmenza del alma Porque he perdido la calma muchacha española de mi corazón De mi corazón, de mi corazón Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te amo con loca pasión 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 ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada de mi amor, tú no quieres nada ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada de mi amor, tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar que en mi vida existe tú Música ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada de mi amor, tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres, cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Cuando me acuerdo que no me quieres, cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar que en mi vida existe tú Música Ha pasado el tiempo y lejos de olvidarte por mi pensamiento siento un tormento Por todo lo que fuimos siento remordimiento, quizás no supe amarte, no fui un buen amante A veces me pregunto, quien tuvo la culpa para no vernos más Quizás tú hayas ido, o sea yo culpable, vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar A veces me pregunto, quien tuvo la culpa para no vernos más Quizás tú hayas ido, quizás tú hayas ido, o sea yo el culpable, vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar Ha pasado el tiempo y lejos de olvidarte por mi pensamiento siento un tormento Por todo lo que fuimos siento remordimiento, quizás no supe amarte, no fui un buen amante A veces me pregunto, quien tuvo la culpa para no vernos más Quizás tú hayas ido, o sea yo el culpable, vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar A veces me pregunto, quien tuvo la culpa para no vernos más Quizá tú hayas ido, o sea yo el culpable vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar 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 En Radio Voz, les presentamos Quiero ponerme a beber, un cigarrillo fumar A la mujer que mató, mis sentimientos ir a buscar Tú no debiste jugar, con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor, te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flora hermosa que algún día se marchitará No estoy triste, no es mi llanto Pagarás amor Quiero ponerme a beber, un cigarrillo fumar A la mujer que mató, mis sentimientos ir a buscar Tú no debiste jugar, con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor, te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flora hermosa que algún día se marchitará No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flora hermosa que algún día se marchitará Oh, morena, ¿cómo estás? ¡Cucuco! ¡Estamos en Cuculandia! Que lindo es tu cucu Tan bello tu cucu Redondito y suavecito Que lindo es tu cucu Cuando te pones pantalón Y te toca por detrás Se me suelta el corazón Y te quiero más y más, 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 más No me canso de mirar Pero quisiera tocar Ándate, no seas malita Yo quiero una tocaíta, ahí, ahí, ahí Que lindo es tu cucu Bonito tu cucu Redondito y suavecito Responsable está tu cucu Yeah No te metas con mi cucu Porque te doy una cachetada Oh, cachete se me pone colorada Colorada No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi cucu Si me pongo pantalones Y me golpeo detrás Nunca faltan los mirones Como tú y los demás Si quieres puedes mirar Lo que a ti te dé la gana Pero si intentas tocar Te haré una cachetada No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi cucu Te voy a dar una cachetada Oh, yo prometé Mirad Qué lindo es tu cucu Sabroso es tu cucu Qué lindo es tu cucu Me arrebato por tu cucu 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 Régame tu suavecito Cucu Qué lindo es tu cucu Cucu Si te pones pantalón Cucu Y te tocas por detrás Cucu Se me suelta el corazón Cucu Y te quiero más y más Má, 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 má Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi cucu Cálmate, cálmate Que tú no eres loca Ni comes jabón Ni tirando piedra Cucu Muy cucu No te metas con mi cucu Cucu No te metas con mi cucu Cucu Yo sé que tienes tu mujer Cucu Así que deja mi cucu Cucu Cuando te pones pantalón Cucu Y te tocas por detrás Cucu Se me salta el corazón Cucu Y te quiero más y 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 más Si me pongo pantalones Cucu Y me golpeo detrás Cucu Nunca faltan los mirones Cucu Como tú y los demás Cucu No me canso de mirar Cucu Pero yo quiero tocar Cucu Anda y no seas malita Si quiero una tocaita Cucu 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 Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Un descanso en el camino Una botella de vino Un suspiro Una mirada Una alegre carcajada Una cara en el espejo Un amigo Un buen consejo Un viaje en barco velero Aunque no llegues primero Un caballito serrero Que no corra por dinero Un palmaro Un río Mira al suelo Un pedacito de cielo Un pedacito de cielo Mira bien alrededor Y verás las cosas buenas Que la vida es un amor Olvidarte de tus penas Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Oye Bailemos esta cumbia Una playa Un cumpleaños Un buen recuerdo de antaño Un olor a hierbabuena Una conversación amena Un romance que ha nacido Que te roba los sentidos Un parque lleno de niños Un bellísimo cariño Una lágrima Un momento Que sea todo sentimiento Una música muy bella Un perfum De una estrella Mira bien alrededor Y verás las cosas buenas Que la vida es un amor Olvidarte de tus penas Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Mírase arriba Mírase arriba Oye Mírase arriba Mírase arriba Trigo verde Trigo verde ¿Dónde está la que yo amaba? Trigo verde Trigo verde Sabes bien que la esperaba La primavera Se adelantaba Cuando en sus brazos Me despertaba Todo el mundo nos decía Que contáramos la historia Del amor que nos unía Desde un tiempo sin memoria Sin comprender Que de mí te alejarías Que tu pueblo dejarías Para nunca más volver Pero quizá Es la dicha que nos dimos Por lo mucho que vivimos Que un día volverá Trigo verde Trigo verde ¿Dónde está la que yo amaba? Trigo verde Trigo verde Sabes bien que la esperaba La primavera Se adelantaba Cuando en mis brazos Se despertaba Trigo verde Trigo verde ¿Dónde está la que yo amaba? Trigo verde Trigo verde Trigo verde Sabes bien que la esperaba La primavera Se adelantaba Cuando en sus brazos Me despertaba Una tarde que veía Nuestro trigo madurar Fastidiado de esperarla Y cansado de soñar La vi llegar La vi llegar Y me dijo arrepentida Olvidemos el pasado No habrá nunca más partida Y la besé No sabiendo lo que haría No sabía de qué servía Por amor la perdoné La primavera La primavera La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos Se despertaba La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos Se despertaba La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos Se despertaba La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos se despertaba La primavera se despertaba La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos se despertaba La primavera La primavera se adelantaba Llegó como un rayo de sol Bajo el cielo sutil De amanecer De amanecer En primavera La amé Le entregué mi querer Con la plena ilusión La que se da por vestimera Se fue Y le rompió el corazón Se llevó con su amor Mis esperanzas Y mis sueños Dolor Solo queda dolor Al saber que se fue Y que otro amor Oye su dueño Todo por mi tirar Esta pena Pena que se ha ni dado A que mi alma Alma que llora triste Y lastimera Al recordar que se fue Mi amor De primavera Alma que llora triste Y lastimera Al recordar que se fue Mi amor De primavera Amor De primavera Amor De primavera Mi alma Ma llora triste No dejes Que se muera Música Todo por mi tirar Esta pena 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 que se ha ni dado Amor 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 De primavera Amor De primavera Y llegó el Cuarteto Continente ¡Ejeta! Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar La recuerdo hoy, y en mi pecho no existe el rencor La recuerdo hoy, y en mi pecho no existe el rencor Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar La recuerdo hoy, y en mi pecho no existe el rencor La recuerdo hoy, y en mi pecho no existe el rencor La recuerdo hoy, y en mi pecho no existe el rencor Llorando estará, y en mi pecho no existe el rencor Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Música 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 ¿Dónde estás que no te encuentro amor? ¿Dónde es mi ilusión? ¿Dónde es mi ilusión? Hasta ayer todo iba bien vida ¿Dónde estás amor? ¡Ay! ¿Dónde estás? Música Como el agua, como el aire tú ¿Dónde es mi existir? Nada quiero como a ti vida ¿Dónde estás amor? ¡Ay! ¿Dónde estás? Música 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 ¿Dónde estás que no te encuentro amor? ¿Dónde es mi ilusión? Música 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 Ay, ¿dónde estás, amor? Ay, ¿dónde estás? 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 Pachín Música 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 Por aferrarme a tu amor Ahora estoy solo y sin nadie Para que tú así me hayas abandonado Silbando estoy Música 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 Y eso es para coca Música 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 Si te hice sentir que no te amo Música 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 Te lo creo, mi vida ya nunca lo pagarás y sabrás lo que es el dolor Y sabrás lo que es el dolor Y sabrás lo que es el dolor Que yo tuve que decir que de todos mis amores tu fuiste la primera También tuve que decir que de todas mis mujeres tu fuiste la embustera Tu fuiste la embustera, tu fuiste traicionera Tu fuiste la embustera, tu fuiste traicionera Embustera, traicionera, traicionera Tu fuiste muy embustera, tu ven Embustera, traicionera Embustera de amor, embustera de amor Tu fuiste muy traicionera de amor Embustera, traicionera ¡Sabor! 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 Que te quise, no lo niego, de eso nunca me arrepiento Que tu fuiste la primera Que tu fuiste la primera Más con otro me engañaste y de mi tu te burlaste Yo te dije traicionera Tu fuiste la primera Tu fuiste es embustera Tu fuiste traicionera Tu fuiste traicionera Tu fuiste es embustera ¡En Radio Voz les presentamos! Como quieres tú que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor tú no quieres nada Como quieres tú que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero enviárgame para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero enviárgame para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero enviárgame para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero enviárgame para olvidar Que en mi vida existe tú Honorio Como amanece Música Como quieres tú que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor tú no quieres nada Música Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero enviárgame para olvidar Quiero enviárgame para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero enviárgame para olvidar Que en mi vida existe tú Música Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero enviárgame para olvidar Quiero enviárgame para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero enviárgame para olvidar Que en mi vida existe tú Música Música No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni besarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte Si tú vendiste tus besos Al que mejor te pagó No te importó mi cariño Ni tu juramento de amor Música Hermosa flor de un día Quizás tú quieras mentir Pero dime tu belleza Pero dime tu belleza Cuanto, cuanto te ha de durar Música No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni besarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte Mentira nada más Mentira nada más Jugaste con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor Dejar tu falso amor Y vivir Mentira nada más Jugaste con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor Dejar tu falso amor Y vivir Y vivir Y vivir Sin tu amor Música Escucha esto México Y son los sonor Música Música No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni besarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte Si tú vendiste tus besos Al que mejor te pagó No te importó mi cariño Ni tu juramento de amor Música Hermosa flor de un día Quizás tú quieras mentir Pero dime tu belleza Cuanto, cuanto te ha de durar Música No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni besarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte Mentira nada más Jugaste con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor Dejar tu falso amor Y vivir Mentira nada más No, ya no quiero quererte más No, ya no quiero quererte más No, ya no quiero quererte más Música 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 No me olvidarás, no me olvidarás No me olvidarás, no me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás Mi muchachita Música 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 La bella muchachita que yo dejé Es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Por mi cariño quizás llorarán Aquellos labios rojos que yo besé, hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recordará, siento dolor por su amor No me olvidarás, no me olvidarás, dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás, mi muchachita No me olvidarás, no me olvidarás, dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás, mi muchachita No me olvidarás, no me olvidarás Oye cariñito, ¿por qué me tratas así mi amor? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que sonrías? ¿Quieres que me rías? Cuando una mueca triste notas en mi cara ¿Quieres que me alegres? Pero no te das cuenta, dulce cariñito Que lo que me dices son palabras que me hieren ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que sonrías? ¿Quieres que me rías? Cuando una mueca triste notas en mi cara ¿Quieres que me alegres? Pero no te das cuenta, dulce cariñito Que lo que me dices son palabras que me hieren Sí, mi amor Ay, ay, ay Dulce cariñito no me trates así Ay, ay, ay Que ya estoy cansado de tanto sufrir Ay, ay, ay Mis sentimientos te van a olvidar Ay, ay, ay Dulce cariñito no me trates así Cariñito Qué cosa me dice mi amor Vaya, vaya ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que sonrías? ¿Quieres que me rías? Cuando una mueca triste notas en mi cara ¿Quieres que me alegres? Pero no te das cuenta, dulce cariñito Que lo que me dices son palabras que me hieren ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que sonrías? ¿Quieres que me rías? Cuando una mueca triste notas en mi cara ¿Quieres que me alegres? Pero no te das cuenta, dulce cariñito Que lo que me dices son palabras que me hieren Sí, mi amor Ay, ay, ay Dulce cariñito no me trates así Ay, ay, ay Que ya estoy cansado de tanto sufrir Ay, ay, ay Mis sentimientos te van a olvidar Ay, ay, ay Dulce cariñito no me trates así Ay, ay, ay Que ya estoy cansado de tanto sufrir Ay, ay, ay Mis sentimientos te van a olvidar Ay, ay, ay Dulce cariñito no me trates así Y esto va para Cali Y el Perú Vaya, vaya Venga, hey, hey Dile Dile A él Decide Hoy mismo Cuando estés con él Dile Dile Cuando estés con él Cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que tú eres sincera con él Dile Dile que a él no lo quieres Cuéntale Dile que es a mí a quien quieres Dile Dile que es a mí a quien amas Dile Dile todo lo que hiciste conmigo Dile que a él no lo quieres Cuéntale Dile que es a mí a quien quieres Dile 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 que es a mí a quien amas Dile Quiero que decidas hoy, amorcito Te vas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo, cariñito Dile Mejor será que esta noche terminemos Dile que es a mí a quien quieres Dile que es a mí a quien amas Dile Cuando estés con él dile Cuando estés con él cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que anoche estuviste conmigo Dile 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 que tú eres sincera con él Dile que a él no lo quieres Cuéntale Dile que es a mí a quien quieres Dile 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 que es a mí a quien amas Dile Dile todo lo que hiciste conmigo Dile 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 que a él no lo quieres Cuéntale Dile que es a mí a quien quieres Dile 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 que es a mí a quien amas Dile Dile Quiero que decidas hoy, amorcito Tienes a mí a quien amas Dile que es a mí a quien amas Dile que es a mí a quien amas Y a nadie más Y si me pega ¡Ahí! Ya verás Como tú Algún día llorando Te pedirás perdón Y verás Como yo Aunque te siga amando Te gritaré que no Sigue así burlándote de mí Que me apagarás este dolor Con más dolor Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la revancha de mi amor Así como me haces hoy sufrir Vas a sufrir Y aunque te veas llorando Y aunque me veas llorando Te gritaré que no Sigue así burlándote de mí Que un día apagarás este dolor Con más dolor Con más dolor Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la revancha de mi amor Será la revancha de mi amor Así como me haces hoy sufrir Vas a sufrir Y aunque te veas llorando Y aunque me veas llorando Te gritaré que no Sigue así burlarte de mí Mañana será mi revancha Y mañana será mi revancha Y sabrás lo que sufrir Sigue así burlarte de mí Mañana será mi revancha Y sabrás lo que sufrir Sigue así burlarte de mí Sigue así burlarte de mí Mañana será mi revancha Y sabrás lo que sufrir Sigue así burlarte de mí Mañana será mi revancha Y sabrás lo que sufrir Sigue así burlarte de mí Mañana será mi revancha Mañana será mi revancha En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan Las estrellas me iluminan al revés Pues ya pienso que si volviera a nacer Heredaba una traición y gran sufrir Por eso quisiera llorar Voy a dejarme en el licor Para olvidar la traición de una mujer Mientras viva Mientras viva no dejaré de beber Hasta que encuentre la traición de una mujer Hasta que encuentre la dicha en el amor Voy a escribir en mi diario Voy a escribir en mi diario Con tanto sufrimiento Con tanto sufrimiento Con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Mientras viva no dejaré de beber Mientras viva no dejaré de beber Si yo he venido a este mundo Si yo he venido a este mundo es pa' sufrir No puedo encontrar la dicha en la mujer Si me besan y me entregan su querer Se me alejan para hacerme un infeliz Vivo tomando porque el trago es pa' los machos Un desamor Un desamor me puede causar la muerte Y si el mar se convirtiera en agua ardiente En el me ahogara para morirme borracho Voy a escribir en mi diario Que voy malgando por el mundo Ay, qué dolor tan profundo Vivir triste y solita Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Soy el fantasma señores, que les endulza la vida, yo les juro el mal de amores, y los lleno de alegría, y los lleno de alegría. Nací en la playa, rodeado de palmeras, soy guacharaja, tambores y acordeón, me bautizaron con ambas del Caribe. Soy gaita y flauta, de mí yo llamo amor, soy el fantasma que llevas en las penas, que me aparezco en cualquier ocasión. Soy el fantasma que te borra las penas, y que te exciende de amor el corazón. Soy el fantasma de la cumbia, soy el fantasma que está en tu corazón. Soy el fantasma que está en tu corazón. Soy el fantasma señor. Que les endulza la vida, yo les juro el mal de amores, y los lleno de alegría, y los lleno de alegría. Nací en la playa, rodeado de palmeras, soy guacharaja, tambores y acordeón, me bautizaron con ambas del Caribe. Soy gaita y flauta, de mí yo llamo amor, soy el fantasma que llevas en las penas, que me aparezco en cualquier ocasión. Soy el fantasma que te borra las penas, y que te exciende de amor el corazón. Soy el fantasma de la cumbia, soy el fantasma que está en tu corazón. Soy el fantasma de la cumbia, soy el fantasma que está en tu corazón. Y llegó el fantasma, alegrado el fantasma. En Radio Voz, les presentamos. ¡Más gris! ¡Más gris! ¡Más gris! Poco, poco a poco me has querido, poco a poco me has amado, y al final todo has cambiado, las cositas de mi amor. Poco, poco a poco me has querido, poco a poco me has querido, poco a poco me has amado, y al final todo has cambiado, las cositas de mi amor. ¡Más gris! Nunca digas que no, vidita, nunca digas que manerita, son cosas del amor, vidita, cosas del corazón, canción y guayo para cantar, canción y cumbia para bailar. ¡Más gris! ¡Más gris! ¡Más gris! ¡Más gris! Poco, poco a poco me has querido, poco a poco me has amado, y al final todo has cambiado, las cositas de mi amor. Poco, poco a poco me has querido, poco a poco me has querido, poco a poco me has amado, y al final todo has cambiado, las cositas de mi amor. Nunca digas que no, vidita, nunca digas que manerita, son cosas del amor, vidita, cosas del corazón, canción y guayo para cantar, canción y cumbia para bailar. ¡Más gris! Nunca digas que no, vidita, nunca digas que manerita, son cosas del amor, vidita, cosas del corazón, canción y guayo para cantar, canción y cumbia para bailar. Canción y guay no para cantar, canción y cumbia para bailar. Canción y guay no para cantar, canción y guay no para cantar, canción y cumbia para bailar. Canción y guay no para cantar, 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 canción y guay Dime, 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 dime cómo te olvido, dime, dime cómo viví sin tu cariño, porque sin tu amor solo soy un robo. Dime, 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 dime cómo te olvido, dime, dime cómo viví sin tu cariño, porque sin tu amor soy un huracán. Dime, 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 dime cómo te olvido, dime, dime cómo viví sin tu cariño, porque sin tu amor mi corazón morirá. Dime, 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 dime cómo te olvido, dime, dime, dime cómo viví sin tu cariño, porque sin tu amor solo soy un huracán. Dime, 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 dime cómo te olvido, dime, dime, dime cómo viví sin tu cariño, porque sin tu amor solo soy un robo. Dime, 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 dime cómo te olvido, dime, dime, dime cómo viví sin tu cariño, porque sin tu amor soy un huracán. Dime, 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 dime cómo te olvido, dime, dime, dime cómo viví sin tu cariño, porque sin tu amor mi corazón morirá. Dime, 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 Juegas con mis sentimientos, dime la razón Y si en la noche el silencio de mi soledad Busco en mis sueños tu imagen, pero ya no estás Anda Consentida, consentida, consentida eres tú Y aburrándole a tu gato con mi corazón Si supieras lo muy triste que es estar lejos de ti Brotaría de tu pechón, papito de tu amor Eres la nena consentida, eres toda mi ilusión Juegas con mis sentimientos, dime la razón Y si en la noche el silencio de mi soledad Busco en mis sueños tu imagen, pero ya no estás Anda Consentida, consentida, consentida eres tú Y aburrándole a tu gato con mi corazón Si supieras lo muy triste que es estar lejos de ti Brotaría de tu pechón, papito de tu amor Consentida, consentida, consentida eres tú Y aburrándole a tu gato con mi corazón Si supieras lo muy triste que es estar lejos de ti Brotaría de tu pechón, papito de tu amor Consentida, consentida, consentida eres tú Y aburrándole a tu gato con mi corazón Si supieras lo muy triste que es estar lejos de ti Brotaría de tu pechón, papito de tu amor Brotaría de tu pechón, papito de tu amor Brotaría de tu pechón, papito de tu amor